Esto se va a descontrolar. La polémica entre los streamers y Kik acaba de dar un giro inesperado. Juan Guarnizo rompe el silencio, Sprint se hace la burla e Ibai habla de su contrato millonario. Las nuevas revelaciones que acaban de decir los streamers más grandes. Dallas revió a Remete en contra de Germán Garmendia, lo acusa de promover una estafa millonaria y expone cosas bastante turbias. ¿Qué fue lo que hizo Germán y por qué su nombre se está volviendo tendencia? Y tenemos una actualización con el drama entre Jerry Moa y Cry. Los nuevos tweets de Jerry que están enfureciendo a los fanáticos, una pelea que hay ahí en la red social Twitter. ¿Y qué están opinando ahora las seguidoras de Cry? ¿Será que va a seguir la amistad después de todo esto? Todo eso y más a continuación. Buenas gente, ¿cómo están? Feliz fin de semana. No sé cuándo están viendo este video, pero ¿qué les puedo decir? Las noticias, para variar, estamos cerrando con todo, con mucha fuerza. Quería comentarles que les acabo de subir un video especial, aquí les estoy dejando la miniatura, analizando todo lo que está sucediendo con la polémica de la empresa Youthphoria. Están a punto de quedar en la quiebra y todo por un maquillaje viral que enfureció a muchísimos. Después de ver este video, vayan a ver ese y no olviden de dejar su me gusta. De esa manera yo voy a saber que les están gustando estas cápsulas independientes y las vamos a implementar junto a los mini documentales que me emociona muchísimo. Hoy tenemos un día cargado de noticias, así que sin más preámbulos empecemos. De cierta manera esta migración puede ser de todas la mejor. Y tampoco está mal los streamers que se van a kick. La verdad que los van a una banda. La polémica con los streamers y la migración a kick continúa. Ahora Juan Guarnizo, Sprint e Ibai decidieron hablar sobre el tema. Algunos preocupados, otros con respeto y algunos se hacen la burla. Pero es que, hostia, estoy ya tantos años, tío, desde este canal que da pena, ¿sabes? Que ustedes no entienden que si vos en Twitch tenés 10.000 viewers y no tenés subs, no cobras. Chicos, este tema de la migración masiva de creadores de contenido sigue dando de qué hablar. Hay todo un debate en las redes sociales, si el futuro está en Kick, si está en Twitch, si está en YouTube. Y si bien hemos visto que muchos streamers, en especial de Argentina y de España, han decidido migrar a Kick, otros creadores y bastante grandes en la plataforma, el día de hoy decidieron romper el silencio. Antes de ver lo que dijo Juan Guarnizo e Ibai, hablemos un poco acerca de Sprint, ya que muchas personas lo estaban funando o lo estaban cancelando en los comentarios. Lo que sucede es que él prendió directo para hablar un poco acerca de este tema. Y al comienzo lo manejó con una especie de ironía o burla sobre, bueno, la migración en general. Cuando aprendes en Kick, no me voy a ir a Kick, yo la cucha de mi hermana, no me voy a ir a Kick. Pero yo acá tengo armado algo muy lindo, boludo. La comunidad que está armada acá, yo ya tengo armadas cosas en la plataforma. Yo no me iría a Kick ni en pedo, pero tampoco desvalorizo la plata. Y si me dan una banda de plata, yo lo voy a aceptar, obviamente. Ustedes ven, al comienzo él responde de esa manera, que él se queda en Twitch, que no hay manera de que se vaya. Él está contento en su plataforma y ya tiene su comunidad. Eso sí, recalca que él le da mucho valor e importancia también al dinero. De haber una excelente oferta, no tiene problema emigrar. Y en los comentarios habían algunas personas que decían, claro, es que tú ya tienes contrato. Eres de los pocos que maneja un contrato fuerte con Twitch. ¿Qué pasa con los nuevos creadores de contenidos? Las personas que quieren empezar o quieren vivir también de esto y no están generando ingresos en la plataforma, porque la plataforma no paga. Y siguen migrando streamers a la otra plataforma. Yo es que lo veo completamente normal, Gabo. Y no es algo nuevo, también. Es aquí donde vemos la respuesta de Juan Guarnizo. Él el día de ayer prendió directo y habló también de este tema. Solo que se sinceró un poco más y también confesó ciertas cosas que quizás los seguidores no sabían. Aquí él sabe la importancia que una plataforma trate bien a los creadores que se encuentran de alguna manera trabajando para ellos. No es secreto para nadie que Twitch ha fallado muchísimo en este aspecto. E inclusive Juan lo reconoce. Beneficios a los streamers. No solamente se están, si se dan cuenta, creo que la gran diferencia a la migración que está pasando ahorita, a la que ha habido en años anteriores, que la gran mayoría de las que pasaban años anteriores era por contratos directamente con las cabecillas de la plataforma. Pero actualmente se está yendo la gente sin contrato y gana bastante más dinero. Un punto súper importante a destacar. Cuando han habido migraciones en el pasado, cuando salían estas nuevas plataformas, para tratar de cautivar a los creadores de contenidos o a los streamers, ellos de antemano les ofrecían un contrato bastante fuerte. Aquí Juan nos dice, si se dan cuenta, a diferencia de otras ocasiones en el pasado, las personas se están migrando para buscar un mejor futuro, literal. Ya sea para ganar de las vistas, para ganar con mejores porcentajes, o tener un mejor trato con la plataforma. Quienes no se están yendo todavía son los que tienen contrato. Pero ¿y qué pasa con el resto? La mayoría. Yo haría directos en otra plataforma. Yo en este momento tengo una visión diferente de las cosas, porque yo soy de los pocos que continúan con contrato en Twitch. Por eso yo no puedo transmitir en YouTube, por eso no puedo transmitir en TikTok. Y estoy bastante cómodo, ¿eh? De manera bastante honesta nos dice, yo sí tengo un contrato con Twitch, un contrato bastante bueno, no puedo streamear en ninguna otra plataforma, ni siquiera en TikTok. Pero esta migración es algo de lo que muchos están hablando y prestando atención. Y lo extraño del caso es que hasta los mismos dueños de Twitch saben lo que está sucediendo y van a tener que contrarrestar esto. ¿Cuál es la jugada que van a hacer? Primero, ¿cómo van a detener la fuga? Y segundo, ¿van a poder recuperar a las personas que ya se fueron? Llevamos aquí tantos años, tío, que es que da cosa, ¿eh? Sé que ahora mucha gente se va, se está yendo a otras plataformas y tal, pero es que de verdad, chavales, es que yo creo que soy incapaz. Os lo digo en serio, tío. Ibai Llanos también tocó de nuevo el tema. Él reconoce que no planea irse a ninguna otra plataforma, ni siquiera a YouTube. Son muchos años invertidos en Twitch. Tiene una comunidad muy grande. Tiene uno de los canales, o el canal más grande, si no me equivoco. Y nos dice que no ha recibido ofertas o contratos. Y de hacerlo tendría que evaluarlo demasiado bien. Le tomaría meses. No tengo oferta de nadie, o sea, no soy querido por nadie. Yo soy como el típico fría ahí en DLNBA que no le quiere nadie, ¿eh? O sea, las cosas como son. Si no, os lo diría. Yo, tío, de verdad, tiene que ser una oferta que, vamos, que la gente del chat me diga, y va, y mira, acéptala, o eres gilipollas. Tendría que ser un contrato que, según sus palabras, su propio chat, su propia comunidad le diga, o lo tomas o eres demasiado idiota. Y con respecto a los streamers que ya migraron a Kik, por ejemplo, la cobra ha dicho, Twitch no me pagaba, yo no vivía de anuncios, yo vivía por ustedes. Ahora estoy ganando, por ejemplo, en Kik. Y poco a poco, otros creadores de contenido están diciendo exactamente lo mismo. Y actualmente la cobra, como toda la gente en Twitch, no cobra por streamer. Yo cobro de ustedes, no de la plataforma. Estoy viendo muchos tweets de streamers, en especial de España y de Argentina, que dicen, chicos, Kik es el futuro, vénganse, se está ganando muy bien. ¿Será que nos estamos perdiendo una gran oportunidad y me incluyo? Ahora que estoy viendo es como un experimento social. Documentar paso a paso, desde el día uno hasta ahora, cómo funciona Kik, cuánto se gana. ¿Se puede mostrar eso en las redes? Yo me animo. ¿Qué opinan ustedes, chicos, de este tema? La verdad me parece fascinante. Os mintió Germán en toda vuestra cara, os lo tragasteis. ¿Se viene una nueva polémica con Germán Garmendia? Dallas Review decide exponerlo en este nuevo video y lo acusa de promocionar una de las estafas piramidales más grandes. Veamos de qué se trata. ¿Pero este payaso? O sea, miente hasta en eso. No eres el canal de habla hispana más visto. Chicos, al parecer este fin de semana se va a venir bastante fuerte. En un video de 40 minutos titulado Germán Garmendia estafándote piramidalmente, Dallas acaba de decir cosas bastante fuertes acerca del youtuber. Aquí se las resumo todas. Hoy os voy a enseñar cómo Germán hace tan solo un par de semanas se puso a promocionar una ponzi, una estafa piramidal. Antes de empezar, cabe recalcar que no es la primera vez que Dallas Review denuncia a Germán Garmendia. El año pasado, Dallas lo acusó de promocionar un grupo de Telegram donde supuestamente ahí sucedían estafas, a tal punto que Germán salió a aclarar toda la situación con este video diciendo que él no sabía qué estaba pasando, simplemente quiso hacerle un favor a un amigo. Y desde entonces las cosas se salieron de control y al parecer los seguidores han estado viendo exactamente qué es lo que promociona Germán. Es aquí donde Dallas explica un poco más el motivo de su video y menciona que Germán ahora ha estado promocionando este club de trading para volverte multimillonario, titulado Billions Trade Club. ¿De qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de una basura asquerosa que se hace llamar Billions Trade Club. Lo de Billions es porque según ellos te vas a hacer billonario. Miren, les voy a dejar la página web en la pantalla. Como pueden observar, al parecer viene a ser un grupo de inversionistas o personas que están metidas en este mundo de, no sé, el dinero digital. Si bajan un poquito dice Somos un exclusivo club privado que ha creado un modelo disruptivo basado en tecnología blockchain y mindset que recompensa a todos nuestros miembros con beneficios rentables a través de servicios únicos especializados en cripto arbitraje. Acto seguido vemos quiénes son los fundadores de este club a los que Dallas, por cierto, se refiere. Como las mentes maestras encargadas de las mejores estafas. Y como podéis ver aquí, pues básicamente está Germán con el logo de esta basura Ponzi. Ahora veréis más en profundidad. De risas y de fiestas con los estafadores que forman parte de esta estafa piramidal. Por supuesto, sacándose fotitos de Mira cómo Germán está aguantando nuestro logo, ¿ves? Para dar legitimidad a su basura de esquema piramidal. Ustedes saben que a veces las empresas invitan a los youtubers a dar conferencias, paneles, charlas, preguntas y respuestas y parece que este fue el caso. Una empresa decidió invitar a Germán a que cuente un poco su historia de vida como youtuber y creador de contenidos. Como parte de este negocio o convenio, Germán tiene que hacer promoción al evento. Cosa que hizo a través de sus historias de Instagram, algo que Dallas también critica más adelante y bueno, a través de sus redes sociales. Es muy probable que aunque seáis muy jóvenes, en algún momento hay existido alguna de estas reuniones de secta de ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres ser tu propio jefe? Habitualmente son poncis o basuras multinivel en la cual tienes que adquirir un producto por un precio totalmente ridículo y luego intentar enganchárselo a todos tus amigos y familiares a ver si los pobres pican y se han estafado exactamente igual que fuiste estafado tú. Ya han pasado días de este evento y por cierto, Germán se ha presentado. Podemos ver ahí las fotografías que subieron a Instagram desde la cuenta oficial. Podemos ver que etiquetan a los fundadores. Tenemos fotografías de Germán con un premio. Él está bastante feliz en la conferencia y bueno, hablando un poco de su historia. Según Dallas, estas personas utilizaron a Germán Garmendia a su fama y la exposición que tiene para poder hacer que sus seguidores vayan a estas conferencias o charlas y mientras ellos esperan a que salga Germán obviamente van a ver otras charlas de estos temas que para Dallas, estas charlas son la manera de cómo los cautivan para entrar a la estafa. Lo que hacen es invitar a famositos asquerosos como Germán Garmendia para que sus fans vengan al evento. Y cuando vienen al evento lo que se encuentran es que no va a salir Germán hablando y ya está sino que es el bite, el anzuelo para que piques y entonces te metan toda su basura multinivel. Ahora, ¿cómo funcionaría esta supuesta estafa? Según Dallas, lo que nos muestra es que ellos piden que las personas inviertan su dinero a cambio de tener, digamos, que un incremento o un rédito mes a mes. Acá el youtuber nos dice no son montos pequeños, oscilan desde los 50 mil dólares para entrar y tener beneficios como que de 500 dólares al mes hasta los 30 millones de dólares si uno quiere subir de nivel. O sea, estamos hablando de no una tontería, no estamos hablando de como el otro estafador que promocionó Germán que te robaba algunos cientos o algunos miles. Esta gente, la inversión mínima es de 50 mil dólares. Aquello se entra a temas más técnicos de trading, criptomonedas, marketing digital, esquemas poncis, estafas piramidales. No vamos a entrar a profundidad en eso. Sin embargo, Dallas nos dice que con el conocimiento que él tiene y por lo que ha investigado puede asegurar que estas personas lo único que quieren es robarte tu dinero. Y sabe perfectamente que estaba promocionando una basura de estafa piramidal. Por eso ha permitido que sean estos asquerosos quienes se dediquen a publicitar todos los vídeos y todos los carteles y posters de que Germán iba a estar en esta basura de evento pero él mismo de sus propios seguidos ni siquiera se molesta en seguirlos a ellos. Se precató que Germán ni siquiera sigue a las cuentas oficiales de Billions Trade Club y que al mismo tiempo ellos no subieron esta conferencia o este panel porque según Dallas algo estuvieran ocultando. Esta basura de personajes incluso ni siquiera han grabado el evento y mira que graban un montón de sus eventos. Estoy buscando el de Germán y no lo encontré. Hay comentarios bastante fuertes en el vídeo de Dallas donde decían madre mía y yo pensando que Germán no podía caer más bajo ¿cómo cambia la gente? Me duele mucho enterarme esto de Germán yo lo defendía a muerte pero con esto ya no puedo defenderlo. Es tan lamentable yo soy fan de Germán pero no creí que él fuera capaz de algo así. Creí que después de la funa él iba a entender. Y ahora muchos usuarios se preguntan ¿será que Germán va a contestar este vídeo como lo hizo con el anterior? Algunos seguidores dicen ¿por qué no revisa exactamente qué es lo que está promocionando? Hay quienes dudan mucho de este tema de las criptomonedas del trading de la bolsa de valores pero sabemos que es algo que muchas personas utilizan para generar ingresos. ¿Qué va a decir ahora después? ¡Ay! ¡Yo no lo sabía! ¡Me miraron un evento y yo no sabía que era una estafa piramidal! En el vídeo de hoy quería enfocarme un poco en lo que acaba de subir Dallas y ponerlos en contexto. Personalmente no podría decirles si esto es una estafa o no si es un esquema piramidal tendría que investigar un poco más el tema de Billions Traded Club y también analizar quiénes son los speakers conferencistas y personas que han invitado ya que en el vídeo de Dallas según lo que él nos dice muchos de ellos ya han sido denunciados en el pasado. Ya otra gente le ha hecho investigación en esta basura de personajes con algunas de sus charlitas grabadas y fijaos las cosas que se dedicaban a decir en sus charlas. Vendí OneCoin que el proyecto ¡Aquí está el problema! ¿Ha escuchado? OneCoin una de las figuras principales de esta basura piramidal era esta tía ruja Ignatova y por cosas bastante fuertes así que al parecer se viene una polémica y quizás una investigación. ¿Ustedes qué opinan de esto? Jerry acaba de anunciar que ya se termina el CryMua. JerryMua está siendo cancelada en las redes hay dos grupos de fanáticos bastante fuertes que se están peleando entre ellos y Jerry decide romper el silencio en Twitter. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué tiene que ver Cry en todo esto? ¿Y por qué ahora fanáticos se están dando la vuelta? Les explico todo. CryMua se terminó. Chicos tenemos una nueva actualización con esta polémica o drama que ha inundado todo TikTok y bueno ahora la red social Twitter. Hace poco les traje la noticia del en vivo que hizo Jerry hablando acerca del CryMua cómo quería que ya esta idea de shippeo o de la supuesta relación ficticia que tenía con Cry llegue a su fin. Ella sentía que los fanáticos estaban fuera de control en muchos casos estaban atacando a Jerry y la gota que derramó el vaso para ella fue que atribuyan sus logros éxitos y mejoras personales hacia Cry. Bueno pues ahora Jerry acaba de tuitear lo siguiente lo cual ha enfurecido a las redes y más en Twitter. Última cosa que diré al respecto no me beneficia ni siquiera en lo económico los CryMua fueron monetizados en la página de él yo de eso no saqué ni un peso y no no todo es dinero pero se centran en atacarme cuando digo únicamente la verdad buenos días o sea que todo es malo todo es malo todo es malo nomás querían que existiera él y yo y el demás círculo social que tenía que ellos si estuvieron cuando me fue de la chingada y cuando personas como él me estaban insultando los amigos que tanto atacaban mi pareja que tanto atacaban y todos los que tanto atacaban ellos fueron los que estaban cuando yo estaba hundida en depresión acá muchas personas estaban debatiendo en los comentarios estaban sorprendidos de que Jerry haya dicho que no se beneficio en ningún sentido algunas personas sacaron este clip del pasado donde de hecho Jerry rompe un récord en Facebook ya que uno de los primeros fue en su página de Face otras personas estaban diciendo que si bien en el tema económico Jerry no se beneficio si se beneficio en cuanto a la limpieza de su imagen habían muchos comentarios que decían que Jerry estaba cancelada que estaba afunada que ya no la querían y gracias a este shipeo volvió a tener el cariño del público a lo que Jerry aclara lo siguiente con mis get ready with miss y mis tiktoks para ir a la universidad yo recuperé el apoyo no por medio de ningún hombre hagan memoria a las señoras hubiéramos sido solo amigos no me arrepiento pero si me da un muy mal sabor de boca que yo haya sido la mejor beneficiada no significa que no es mi amigo pero es mi amigo lejano un punto muy importante a destacar con esta respuesta de Jerry y las cosas que dijo ayer en directo es que su principal molestia es que hay bastantes seguidoras fanáticas o bueno como ella dice señoras que creen que Jerry necesita de un hombre para que ella pueda mejorar algo que la ha molestado bastante de alguna manera ella está haciendo notar esta molestia y miren lo que le contestó esta fanática que dijo ya Jerry ya deja el tema cry nunca ha dicho nada negativo de esto dejen el tema en el olvido Jerry aquí responde él no sus fans me siguen acudiendo no más vengo a recordarles puntos muy importantes la neta es que qué bueno que se acabó ya debería de extinguirse las pocas que quedan lastimosamente en X hay una guerra tratando de buscar quién es el verdadero culpable de que este shippeo viral se haya acabado como siempre vamos a ver los dos lados de la historia tanto Jerry como sus seguidores están diciendo que Cry en ningún momento salió a defenderla públicamente cuando ella de verdad lo necesitaba si bien Cry ha dado palabras de aliento hacia Jerry cuando Jerry estaba siendo funada o atacada por ciertas cosas en especial por su relación eran mayormente las fanáticas de Cry quienes estaban ahí pendientes según los fanáticos de Jerry nos llevamos muy bien hablamos cada día en confianza sabes no es como de que si ella tiene un problema me lo cuenta si yo tengo un problema se lo cuento nos aconsejamos nos ayudamos ahora acá los seguidores de Cry están diciendo lo siguiente Cry en todo momento ha estado apoyando a Jerry a su evolución y a su transición él nunca ha dicho nada malo de Jerry desde que son amigos Cry en todo momento ha reconocido que parte del pasado que él tiene ha sido criticar a Jerry pasado del cual se arrepiente y ya ha pedido disculpas estas personas que siguen a Cry no entienden por qué Jerry ahora se molesta de ciertas actitudes que Cry siempre ha tenido en cuanto a guardar silencio en algunas situaciones lo que pasó con Jerry es muy fuerte porque no pasó absolutamente nada sabes de hecho no sé ni de qué me estás hablando siquiera pero lo sé es fuerte lo sé pero es lo que hay prefiero hablar con la verdad y ser sincero esto por qué les digo porque los fanáticos han estado indagando pero en todas las redes sociales me topé con este tweet viral que dice qué perro asco que se ponga a compartir videos de Dallas hablando pestes de Cry si ustedes abren estas dos fotografías podemos ver un screenshot que dice una vez más Dallas siempre tiene razón y ahí abajito dice compartido por Jerry Moi y la siguiente fotografía también al parecer esta cuenta está mencionando las veces que Cry ha dicho cosas muy feas sobre Jerry inclusive hay cuentas de fandoms bastante grandes que han sacado un comunicado por ejemplo esta de acá que resumiendoselas les digo lo siguiente antes apoyábamos a Cry y a Jerry Moi pero ya que Jerry quiere acabar con todo esto del Cry Moi vamos a cambiar la cuenta ya no seremos Cry Moi ahora seremos Cry Punk haciendo referencia a Cry y a su mejor amigo Pipe Punk Jerry respondió en los comentarios riéndose de esta situación y colocando a poco evidenciando que muchas personas apoyaban a Jerry de manera falsa porque simplemente querían apoyar a Cry las fanáticas de Jerry también están alzando la voz a veces pienso que hubiera sido mejor que no hubieran existido eso del Cry Moi la única afectada fue Jerry perdió su credibilidad volvieron a atribuirle sus logros a un hombre cuando ella ya estaba bien enfocada en otras cosas en nuevos proyectos redireccionando su contenido lastimosamente en esta situación las dos partes tanto Jerry Moi como Cry están siendo atacadas por sus respectivos fanáticos esta situación está cobrando más fuerza por las nuevas declaraciones que dio Jerry recordemos que en todo momento Jerry no ataca a Cry ni dice nada malo acerca de él se dirige netamente acerca de sus fanáticos sin embargo los seguidores de Cry dicen que no es necesario que Jerry se dirija hacia él para tirarle una especie de hate lastimosamente y por lo que veo esta es una batalla de egos entre fandoms me topé con este tweet que me parecía muy interesante la mayoría que eran fans del Cry Moi ahora están discutiendo por quién de los dos tuvo la culpa cuando fue el mismo fandom que los separó esperemos que esta situación no dañe la amistad entre ellos aunque muchos creen que ya no existe tal amistad ustedes que opinan chicos vaya viernes o sábado o domingo o lunes díganme que día están viendo este video y a que hora apreciaría muchísimo si de verdad pueden ir a ver este videito que bueno me arriesgué no les voy a mentir estoy haciendo algo completamente diferente son mini cápsulas sé que no son para todo el mundo pero si les gusta quizás podamos implementar dos videos al día tres videos al día si llegaron hasta acá es que son de los fieles entonces les quiero contar estamos a 3 de mayo en 20 días me voy a Bolivia y va a ser un viaje un poquito larguito porque voy a hacer unas cosas de trabajo voy a ver a mi familia y voy a pasar el día de la madre con mi mamá no sé si voy a poder subir tantos videos como lo vengo haciendo pero por eso quiero implementar las cápsulas así no dejaremos de tener video pero quizás no sean tan largos por un breve momento no lo sé ustedes solo apoyenme los quiero mucho conmigo hasta el siguiente video se me cuidan y se me lavan las manos nos vemos